en novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Y mucha atención que vía tutela sería una de las maneras más rápidas para lograr la prueba del COVID diecinueve en este país. Al respecto nos informa Yomari Benavides del canal aliado RPTV Noticias. Yomari, buenas tardes. La pandemia del coronavirus se convirtió en un calvario para el mundo entero. En los días anteriores había presentado fiebre, molestia de garganta, pues los he tenido calmados ahí con acetominofén. Mauricio Ruiz es auxiliar de enfermería. Su pesadilla con el virus comenzó hace más de ocho días. Realmente necesito el examen. Suplicando que le realicen la prueba del COVID diecinueve. Me tienen en aislamiento preventivo debido a que tuve contacto directo con el segundo paciente positivo para COVID diecinueve. Así como Mauricio, miles de colombianos están viviendo el mismo martirio, exigiendo que se les practique la prueba. sin embargo, lo que ellos no saben es que antes de que sea demasiado tarde, pueden tomar acciones legales. Ante la falta de respuesta efectiva, es decir, que no se tome la prueba, la opción idónea es la acción de tutela, porque la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, en este caso la vida, la salud y la salubridad pública. Así lo explica el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González, quien asegura que es una de las maneras más eficaces para lograr un examen del coronavirus en Colombia. El control de los kits para la toma de muestras y la remisión de los mismos es competencia de las IPS sana que se encuentra afiliado cada persona, por lo que no es posible que una persona en su casa recoja la muestra y la remita de forma directa. Un viacrucis que usted ya sabe cómo lo puede solucionar antes de que termine crucificado por el virus. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.